Ya comenzamos Y no me dejes solo La casa vestía un toque de fiesta Y el aire me hacía ser niño con ella No puedo explicar que pasó Solo puedo decirte que no funcionó No fue tuya la culpa Fue de los dos por ser tan caprichosos A veces sabes cómo enamorarme Y de ti no me quiero despegar A veces sabes cómo molestarme Y pa' la calle te quiero mandar Y sin peleas Eso no camina Y el problema Es que nos fascina Pájaros que vienen y van Llega a Uruguay La primera revista digital de mascotas Aquí está Punto Uy Con artículos Notas a especialistas Tips y consejos Para cuidar más y mejor A esos que le aportan Alegría a nuestro hogar Y por supuesto Encontrarás los mejores lugares Para atender Banear Controlar Y comprar todo Para tu mascota Porque los mejores lugares Están en Aquí está Punto Uy Y si sos veterinario Paseador Vendes productos Raciones O tenés una peluquería canina Y querés ser parte de Aquí está Punto Uy Podés aprovechar Nuestra promo lanzamiento Sé parte de Aquí está Punto Uy Con dos meses gratis Apurate Porque hay lugares limitados Entra en Aquí está Punto Uy Y déjanos tu email Que nos contactaremos contigo No te pierdas La revolución digital De mascotas Aquí está Punto Uy Búscanos en las redes sociales Bueno, bienvenido A la movida uruguaya Señor Ver Rupeñán ¿Cómo estás? Un placer saludarlos ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Ver Mucho tiempo en la música Mucha Mucha información Nos haces entregado A través de De diferentes Radio y medios de comunicación Que ha aceptado La historia De la música Que ha acontecido En muchos tiempos ¿Está? Como nosotros ciudadanos Ya estábamos acostumbrados A conocerte Queríamos hablar un poquito Con todo esto De la tecnología Porque antiguamente Cuando nos poníamos a estudiar O hacer Mesa de radio O edición Una cosa Encarábamos por un lado El trabajo Hoy por hoy De un día para otro Vamos a decirlo así ¿Ha cambiado ¿Ha cambiado Toda esta Tecnicatura Tecnología ¿Cómo lo estás llevando? ¿Cómo te reinventaste? ¿Cómo te Lo aceptaste ¿No lo aceptaste? ¿Te fue fácil contar? Bueno Hay que adaptarse A las circunstancias Evidentemente Los tiempos han cambiado Como decías vos Y hay que adaptarse A las circunstancias En esto del coronavirus Nos provocó Una serie De cambios Yo prácticamente Dejé de ir A la radio Y estoy haciendo Toda mi actividad A distancia Instale un estudio De grabación Un estudio De salida en casa Y estoy Incluso saliendo Y haciendo los programas Desde mi casa En el estudio Que armé O sea En mi caso Personal La tecnología Me ayudó muchísimo Para poder sobrellevar Un momento muy complicado Como es este Y bueno Y seguir en actividad De la misma manera ¿No? Bien 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 ¿Te fue sencillo Reacostumbrarte A esta nueva Tecnicatura Que hoy estamos Tendiendo? Y no hubo Otro remedio O sea Yo siempre intenté Estar Yo diría Muy Muy No a la vanguardia Pero por lo menos Al día Con todo lo que es Los cambios La innovación Tecnológica En Concierto FM Cuando teníamos la radio Teníamos el mejor equipamiento Al mejor nivel mundial Y bueno Y luego Hemos seguido Cada una de nuestras actividades Intentando innovar Seguir innovando Y fundamentalmente Lo que decía al comienzo Hay que adaptarse A las circunstancias El mundo ha cambiado Ya no es el mismo Que antes de Medios de marzo Cuando esta pandemia Pegó muy fuerte Aquí en Uruguay Y en todo el mundo O sea que Evidentemente Hay cambios Que van a hacer Virar Yo diría Todo lo que es La comunicación En diferentes sentidos ¿Considerás que esto Vino para quedarse? ¿O volveremos A aquella normalidad Por decirlo De alguna manera ¿No? Aquella normalidad O normalidad Que vivíamos Hace unos meses atrás? Yo creo que nada Va a ser igual Yo creo que nada Va a ser igual Porque todo esto Ha sido un cambio Profundo No creo que Haya una salida Rápida de la pandemia Mundial Por más que hay Siete o ocho Empresas que están En estos momentos Investigando Y trabajando Firmemente Para la aparición De una vacuna No creo que aparezca La vacuna Definitiva En menos de un año Eso es lo que dicen Los expertos Van a aparecer Vacunas antes Porque hay presiones De los gobiernos Pero Yo creo que esto Es un antes y un después El mundo ya no es el mismo Y no volverá a ser el mismo Va a haber evidentemente Un cuidado mucho más grande Del medio ambiente Lo hemos descuidado totalmente De la ecología Totalmente descuidada Y nos va a obligar A por ejemplo A mantener distancia Por mucho tiempo Por mucho Mucho tiempo No sé hasta cuándo Utilizar Los barbijos Los tapabocas Pero creo que esto Es un cambio Radical Un cambio Que va a significar Evidentemente La pérdida De trabajo De mucha gente De mucha gente Lamentablemente Desafortunadamente No hay que hablar Porque la tecnología La comunicación La comunicación Activamente Cuando tú La realizabas Ya hace un tiempo Atrás Era El conseguir El material El conseguir La información Era Bastante complicado Pero hoy Pero hoy En las épocas Que estamos viviendo Es cierto Que ustedes son Íconos Como tú Muchas personas De otros comunicadores Que tratan de traer La historia De los 80 De los 90 De los 60 De los 40 Pero ¿Cómo ven hoy El tema De la información A través de las redes Y en esto En esto Tan global Que se hizo De la comunicación A través de internet ¿Cómo lo está llevando? Porque Hay una Hay una de las grandes Cosas El otro día Estuvimos mirando Otros programas Que inclusive Estuvieron hablando De Michael Jackson ¿No? Que está muerto Que no está muerto Pero Esa información ¿Cómo la estás manejando? No sé si Te llega más rápido La información Porque En realidad El público A veces nosotros Nos ponemos a leer Un informe A través de internet Y No mucha gente Lo hace Pero Nadie se cuestiona Si es benídico O no ¿No? En tu caso Cuando tenés que pasar La información O querés hablar De algún tema Específico ¿Cómo haces Para seleccionar En cuanto La información Que vas a dar Al público ¿No? O sea ¿Cómo lo manejas eso? Bueno Primero Ha cambiado el mundo El internet Ha sido un cambio Absolutamente revolucionario Fundamentalmente En lo que significa La información Llega de todas partes Ahora Tenés de todos lados Ahora Hay que chequearla bien En muchos casos O sea Ahí está un poco El secreto Muchas veces Hay informaciones Que son falsas Los fake news Y cosas de esas En las que Evidentemente Hay gente Que está Engañando A la población O a los que lo están Siguiendo por red Con informaciones Que no son Las reales En muchos casos Hay que ir a los medios Más serios Fundamentalmente Los que trabajan Con profesionalidad Y que Vos sabés Que cuando ellos Informan Lo hacen Con una base Realmente Muy clara Y después Segundo Chequear las noticias O sea Hay un rechequeo Que tiene que ser Cuando las noticias Son importantes Y ves que te llega Una información Por un lado Inmediatamente Chequear por otro Porque es muy difícil Que dos medios Importantes Se equivoquen En una noticia De interés Mundial Entonces Hay que tener Mucho cuidado En la elección De medios Pero tenemos Ahora una gran posibilidad De internet Es un mundo Absolutamente Nuevo Revolucionario Toda la información Está a mano Todo lo que querés saber Lo tenés rápidamente Es un cambio Absolutamente Inédito Yo creo que En los últimos 20 años 25 años El mundo ha evolucionado En la parte técnica Más de 200 No, aparte Lo otro que yo Reconozco Que cualquier emergencia Que pase En cualquier situación Que pase En seguidita Nosotros lo estamos saliendo Pero en cuanto Es histórico Por ejemplo En la política Tuviste que Hasta ahora Estás sintiendo Que tú agarrás Las redes Y un partido Dice una cosa Y otro partido Dice totalmente Lo contrario Alguien O sea Hay que tener Aquí Porque en realidad No sabés A qué fuente Tampoco Por más que uno Diga Que use criterios Y uno diga No, a mí me da la impresión De que esto Tiene que ser así Pero cuando pasa Pero cuando pasa algo En la historia Porque gozo mucho De hablar Desde la historia Pasada Y ahora Se empiezan a destapar Cosas Que a veces No sabés Si creerlas O no Porque realmente Es complicado Pero hablemos De la música Hoy Y de la música De ayer ¿Cómo se está manejando Verge ¿Cómo estás manejando La música de ahora Y la música de antes? Porque vos sos Alguien Que sos muy variado ¿No? Por excelencia Buscás Lo mejor Que haya en el mercado Pero ¿Cuál es la diferencia Que estás notando? ¿Cómo lo estás manejando? Bueno Nosotros Creemos firmemente Que el mundo de la música De los 60 Los 70 Y los 80 Fue el gran momento De la música Fue el gran momento El momento de mayor creatividad A partir de los 90 Ha venido un declive Que se sigue manteniendo Una caída Lamentablemente De la calidad de la música Hay buenas cosas Sin embargo Hay buenos grupos Hay buenas canciones Hay buenos artistas Realmente Uno no puede decir Que todo Lo que escuchamos ahora Es malo Pero han cambiado Un poco Las tendencias musicales También Y bueno Antes la gente Estaba más interesada En la calidad musical De un artista Era más culta La gente Hoy Para muchos La música Es una compañía Es un divertimento Es un poco salir De esa burbuja Que tenemos Del trabajo Y de los líos Que tenemos Cotidianamente Y la música Es un escape Para muchos No para nosotros Que vivimos La música Intensamente Desde el primer momento Que entramos en la radio Hace muchos años O sea que hay un cambio Yo diría Yo diría De una evolución Una involución Yo diría En el caso del público Y la calidad De la música De eso es claro Ya es la segunda persona Que me lo dice De que nota La involución De la música Antiguamente A ver Como tú decís No es que Es todo malo Todo La música Como que Pasó una barrera Por decirlo Como que se la formó Un poco más vulgar ¿No? El tema Es eso Los temas Las letras Como que se hizo Un poco más vulgar Ya no existe Más la música romántica Ya no existe Yo por ejemplo Me fijaba mucho Que el canto Conagular En su época Hablaba mucho Del hombre Hablaba mucho De la tierra Hablaba Hoy por hoy Está todo muy comercial Los temas Muy comercial Y arriba Las manos Y otra vez Y a ver acá Lo de Peñarol Lo de Nacional Que así va ¿No? Pero la música internacional Dentro de la música De pop Por ejemplo Se han venido A hacer reggaetón A hacer hip hop O sea ¿Tú crees que eso Porque por ejemplo Alguna vez Voy a nombrar algo ¿No? El ritmo De la cumbia villera Tuvo un periodo Y ya hoy No lo menciona más nadie ¿Tú consideras Que aquel pop Que son de muy baja calidad Y evidentemente No van a trascender En el tiempo La cumbia villera De una calidad Era muy mala O sea Hay que respetar Que la música latina Tiene sus elementos Realmente interesantes Talentosos Pero la cumbia villera Era lo más bajo En calidad De todo lo que era Esa línea musical Y evidentemente Cuando algo No tiene calidad Se cae O sea Pasa el momento Y desaparece Hoy nadie más Habla de la cumbia villera ¿Por qué? Porque no tenía No podía sostenerse Con la baja calidad Que tenía Entonces Hoy estamos escuchando Canciones de los Beatles Que era hace más de 50 años Y las vamos a escuchar Dentro de 30 años más Y vamos a escuchar Canciones de los Rolling Stones O de Elton John O de Coldplay Que es una terrible banda O de Super Trump Lamentablemente O de Credence Que ya no existen más Dentro de 20 años Vamos a seguir escuchando ¿Qué significa eso? Eso significa De que Hay Esa música Tenía consistencia Tenía un valor Había Yo diría Una clase musical Cosa que no tienen Otros estilos Que desaparecen Cuando el tiempo pasa Sabes que No quiero hacerte preguntas Que te pongan en compromiso Pero me gustaría Saber tu opinión Porque sinceramente Si yo te pregunto algo A tu criterio Vos me vas a contestar Con lo más lógico Dentro de De todo lo que Se pueda hablar Vas a tener una Cierta lógica Para contestarme Pero Yo considero Que cuando vas a tocarlo Por ejemplo No hacía una Música Comercial No hacían temas comerciales Por ejemplo Julio Iglesias Para mí No hacía temas comerciales El Puma No hacía temas comerciales Pero Viste que se desinduyeron Se desinduyeron En la historia Que hoy por hoy Muy pocos se nombran Algunas personas Quizás Salen En alguna conversación Algún tema de ellos O algo de la historia De ellos Porque ahora ha sido Así Que por ejemplo Creedence Los Beatles No han muerto Sin esto Sigue En el oído De todo el mundo Y estos astros Que para mí Fueron astros También De la música Hoy por hoy Se ve Disuelto En la historia Y bueno Lo que decía recién O sea Quedan solamente Los grandes Los que son mediocres El tiempo Los olvida Realmente El tiempo Los olvida El tiempo Es un Un juez Extraordinario Porque A pesar de los años Hay canciones Que quedan Y otras que desaparecen Y hay artistas Que aparecen Y rápidamente Se van O sea Yo creo que Esa es Fundamental La calidad De la música De los artistas Porque antiguamente No teníamos La tecnología Que tenemos Hoy por hoy No 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 Y no se ha superado Y tú crees Que algún día Podrá llegar A superarse No La verdad Que no sé Los cambios Son vertiginosos O sea Yo creo que Hay esto Es No tengo No puedo ser Futurólogo Pero Hay cambios Todos los días O sea Realmente Cambios en la técnica Sorprendentes Sorprendentes Y ya Es muy difícil Que No digo De volver A vivir La época Que vivimos Cuando éramos jóvenes Pero Es muy difícil Que Otro golpe Musical Venga Y pueda O por lo menos Opacar un poquito La historia Sí ¿Qué es lo más difícil Como comunicador Como hombre de radio Que hoy Estás viviendo Dentro de tus medios? Y la situación Económica La situación Evidentemente La economía No está En el mejor Momento La pandemia No ha hecho Otra cosa Que complicar Las cosas Y bueno Y hay que Tratar de subsistir Realmente Yo ahora En tres minutos Me tengo que ir Porque tengo La preparación Del programa Y eso Te obliga Esta situación La economía Tan golpeada Nos complica A todos En cada uno De los trabajos Ahora tengo que salir Te dije en dos minutos Que tengo que ir A preparar el programa Que antes Tenía un equipo Mucho más Grande Que evidentemente El mundo actual O la situación Actual económica Nos ha obligado A estar más Compenetrados Más Compactos En el equipo Y bueno Y eso Trae sus Problemas Vamos a recordar A las personas Los medios Que están saliendo En verano ¿Vamos a tener En verano En verano En verano En verano En la 95 1 De Punta del Este Y Maldonado Concierto Punta Actualmente En la 92 5 A través de Urbana FM En Montevideo Y además Estoy con impactos En una red De 38 FM En todo el país Si se abre ¿Hay alguna posibilidad De verte en televisión? En televisión Estoy en Tele12 Como todos los años Con dos clásicos Uno es La música Los recuerdos Que fue emitido El pasado 22 de agosto Con mucho éxito Y los programas De Navidad De todos Ahí te vamos a ir Viendo Con mucho gusto Un placer Muchísimas gracias Por tu tiempo Dale A la orden Nos vemos Gracias Dale Gracias Ay perdí Gracias